Esta vez se me dio en la segunda fecha del campeonato mediterráneo la primera fecha se me había escapado por poco y por suerte esta vez me sentí muy bien logré escaparme a partir de la segunda vuelta cuando veí que le hacía buena diferencia en el sendero me la jugué a irme solo y por suerte pude hacer la carrera solo y llegar en solitario El clima estaba propicio, ¿no? hoy a diferencia de la otra vez Sí, esta vez sí, estaba mucho más fresco la vez pasada había hecho muy mucho calor que había sido lo que había dificultado mucho el tema de la carrera, del rendimiento esta vez la verdad que la temperatura estaba justa fresquito muy lindo el recorrido ha sido cambiado una parte del sendero lo han hecho un poquito más larga a la parte de la subida en el sendero y la verdad que ahora está muy muy bueno ¿Qué viene para lo que queda ahora de esta primera mitad del año? Y ahora el 10 de junio tenemos la carrera grande de Carlos Paz la Copa Carlos Paz que tiene validez por un campeonato argentino y después se verá de esperar lo que son las carreras de septiembre y octubre que son una de las más grandes del año y las que terminan culminando Gracias, felicitaciones No, muchas gracias a ustedes